21 minutos y llegaremos a las 9 de la mañana de este 28 de noviembre de 2012, este frío día del mes de noviembre. Y estamos como quien dice, pues parece mentira pero el año ya prácticamente ha pasado, estamos acabando este 2012 y estamos en puertas de la Navidad. A pesar de que desde septiembre yo recuerdo haber visto ya un anuncio en la televisión en el que se hacía alusión a la Navidad, sacando un Papá Noel, lo cual es curioso. Bueno y desde octubre ya había polvorones en los supermercados y dulces de Navidad, escaparates que ya mostraban ciertos ambientes navideños. Cada vez más pronto hay ciudades como por ejemplo Barcelona que hace 10 días ya inauguraron su alumbrado extraordinario de Navidad. Madrid lo va a hacer concretamente este próximo fin de semana. Pero como digo, estamos a las puertas de la Navidad, este próximo día 1, el sábado día 1 de diciembre tendrá lugar la apertura oficial con el pregón de la Navidad. Ya hablaremos en su momento de eso, pero este próximo también sábado, el día 1, si yo les comentaba anteriormente esta mañana que si no tienen nada mejor que hacer, pues abríguense bien y dense una vuelta por el centro porque se va a celebrar la noche abierta. Comercios abiertos hasta la medianoche. Una iniciativa llevada a cabo por las asociaciones de comerciantes y por supuesto por la delegación de comercio del Ayuntamiento de Cádiz, cuya responsabilidad sostenta el teniente de alcaldesa delegado del mismo tema, el mismo asunto, Juan Antonio Guerrero. Muy buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Bienvenido. Bien hallado. Gracias. Gracias por estar aquí, sobre todo con el frío que hace esta mañana. Vamos a hablar del comercio, pero no puedo, por menos que, aunque sea rápidamente, pues teniéndote aquí en la mesa, lo cual, como digo, te agradezco mucho y no hace tampoco mucho tiempo estabas aquí, hablábamos del plan de tráfico especial con motivo de la cumbre. La cumbre ya es historia, afortunadamente, y además con un sabor de boca que ha dejado realmente magnífico en todos, en nosotros y en todos los que nos han visitado. Ha funcionado Cádiz a las mil maravillas, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, la cumbre era un poco el pastel, no, la guinda del pastel de todo el año 2012 y la verdad es que con mucha responsabilidad, con mucho trabajo, pero con la satisfacción de que el trabajo bien hecho, pues, y bien coordinado, pues ha dado su resultado, ¿no? Con lo cual, pues, todos estamos muy satisfechos de que haya sido así y de que todo ya ha terminado perfectamente. Hemos recibido felicitaciones de todos lados, a nivel de la organización, a nivel de la organización de la cumbre, desde la presidencia del gobierno y todo su equipo que ha trabajado coordinadamente con nosotros y desde Casa Real también, con lo cual, pues, bueno, y la felicitación de los gaditanos y de muchísimas entidades y colaboraciones que ha habido, pues, que todo el mundo ha puesto y ha aportado su granito de arena, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la satisfacción es grande y a nivel personal te puedo decir que estoy muy contento y muy satisfecho porque, bueno, con el equipo de coordinación del ayuntamiento, ¿no?, los compañeros Romaní y Ortiz y Servidor, que hemos estado en todo el tema de organización, de reuniones y demás. Y, aparte de eso, bueno, pues, la colaboración de los técnicos municipales, ¿no?, de distintas delegaciones y la policía local, por supuesto, que ha dado el do de pecho en este tema porque éramos, era una pieza muy importante, ¿no?, una pieza clave para el desarrollo del tráfico en la ciudad, ¿no? Y, bueno, agradecer también de una manera pública a la organización de la cumbre porque, bueno, depositaron su confianza en nosotros, puesto que, claro, ellos no conocían la ciudad para este tema del desarrollo del tráfico que era bastante complicado, sobre todo el viernes y el sábado. Y la verdad es que, bueno, se han dejado asesorar por la experiencia y los conocimientos de la policía local y la verdad es que, como digo, pues, todo ha salido muy bien y estamos todos de enhorabuena. Yo quiero también aprovechar este momento que tú me brindas para también agradecer la actitud del gaditano, de los gaditanos en general, con ese civismo y con esa entrega también y colaboración que han hecho por parte de todos, ¿no?, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de comerciantes, en fin, todo el mundo ha colaborado de alguna manera y, bueno, pues, ahí ha quedado el resultado. Esto yo creo que tiene que tener, estoy convencido de que tiene que tener una propaganda grandísima de la ciudad y que eso se irá anotando a un mediano plazo, pero, bueno, ya Cádiz se conoce en el mundo mundial, ¿no?, y la verdad es que eso es importante y es lo que vamos a sacar de beneficio de la ciudad a partir de ahora. El pasado lunes compartíamos un acto en el que la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, pues, reunía a todos los colectivos implicados en todo lo que ha sido el 12 en general y la cumbre particularmente, y el 19 de marzo en particular, como dos actos, digamos, de mucho calado de importancia por lo que significaba Cádiz y decía, me siento orgullosa de ser vuestra alcaldesa porque habéis demostrado todos, absolutamente todos, el gaditano ha demostrado cada uno en su parcela que somos capaces de sacar adelante lo que hemos sacado. Y como tú bien dices, esto es como un puzzle con piezas que han encajado perfectamente. Los responsables políticos con su trabajo, la policía local que particularmente, y tú me permites, han hecho un trabajo realmente encomiable. Si hay que aplaudir, hay que aplaudir a la policía local de Cádiz por esa labor. Realmente, yo diría porque es que se ha visto de coordinación, de amabilidad, de trato con los ciudadanos, de cómo han aconsejado, desviando el tráfico, regulando situaciones imprevistas en muchos casos. Y me lo comentaba un responsable de la policía local el otro día. Dice, hemos salido al paso de lo que haya hecho falta. Aquí a Cádiz pueden hacer y venir lo que quieran, que somos capaces de... La verdad es que esto ha sido una revalida importantísima para el ayuntamiento y para la ciudad. Y, lógicamente, algunas delegaciones han sacado nota. Con lo cual, a partir de aquí, Cádiz está preparada para poder organizar lo que se quiera organizar en la ciudad. Porque yo creo que un acto de mayor envergadura que esta que hemos pasado no creo que se nos presente. Pero, bueno, estamos preparados para todo y muy satisfechos. La propia alcaldesa, como tú bien dices, pues está muy contenta, está muy contenta, muy satisfecha y muy agradecida de todo. Y, bueno, esa es la satisfacción que nos queda. Y a nivel personal, como digo, pues yo para mí es un orgullo haber podido colaborar desde mi puesto de responsable de seguridad ciudadana con los profesionales que tenemos, que son, vamos, tú le has echado más piropos que yo y te lo agradezco muchísimo en su nombre. Pero que es una satisfacción personal el poder estar en un cargo de esta responsabilidad en el ayuntamiento y trabajando para la ciudad con todo lo que eso conlleva. Bueno, relaciones con personas desconocidas, con personas importantes a nivel nacional y, bueno, y tener la satisfacción del deber cumplido, que es lo más importante. Así que yo, en ese sentido, agradecer a todos su colaboración porque ha sido importante y es digno de ello. Por supuesto. Además, Cádiz esos días funcionó con total normalidad, excepto algunos sitios que estaban, evidentemente, por motivos de seguridad, copados al público. Pero Cádiz ha funcionado con total y absoluta normalidad, todo el mundo conscientes, éramos conscientes del papel que estábamos representando y de que había 700 millones de personas en principio o potencialmente que estaban viendo el nombre de Cádiz en un periódico, en una pantalla de televisión o escuchándolo a través de una emisora de radio. Lo hemos hecho y nos podemos sentir satisfechos, orgullosos de ser gaditanos y haber cogido todos los actos con motivo del 12. Pero como decía, todavía quedan algunos, ¿eh? Y hasta marzo del 2013... Sí, sí, esto no se ha acabado. Esto no se ha terminado, todavía quedan cosas hasta marzo del año que viene. Pero no serán, evidentemente, del calado ni de la importancia de la cumbre hace tan solo unos días. Como decía, este próximo fin de semana se puede decir que se le da casi, casi... Se abre una puerta de las dos que se abren a las fiestas navideñas. Y se va a hacer con la noche abierta. Una iniciativa que pretende, bueno, pues ambientar un poco, darle esa opción al comercio de que sirva como tirón, como locomotora que tire del consumidor, del gaditano o de cuanto nos visiten, de cara a la campaña de Navidad. ¿No, Juan? Sí, la Asociación de Comerciantes de Cádiz Centro es la organizadora de este evento, es la que tiene esta iniciativa. Y bueno, ya es por cuarto año consecutivo, con lo cual pues ya hay una tradición gaditana, ¿no? Podríamos decir, como decía un amigo mío. Y bien, la verdad es que ayer tuvimos la presentación de este evento y bueno, el Ayuntamiento desde la Delegación de Comercio pues va a aportar lógicamente su comercio y turismo, porque también la Consejería de Turismo también colabora en este sentido con esta Asociación de Comerciantes. Bien, la idea es esa de que el Ayuntamiento pueda colaborar de alguna manera, así se nos pidió por parte de Cádiz Centro y bueno, pues como hemos colaborado todos los años, este año la cosa pues se ha puesto a su disposición actividades como ya en otras ocasiones que el Ayuntamiento pues bueno, no va a tener que aportar mucho dinero ni va a tener simplemente utilizando las actividades que ya están programadas, ¿no? y colaborando también en la apertura de algunos museos. Por concretar la propuesta, pues bueno, habrá colaboración de tipo musical, de tipo cultural y actividades también para niños como una novedad en este año, ¿no? Y también, y ahora paso a comentarlo, y también por hacer esta primera intervención de que se le ha, por parte de Cádiz Centro, ha querido colaborar en un plan benéfico, sumándose a la campaña que tiene Cruz Roja de ahora más que nunca, ayudando a todos los necesitados. Por eso han nombrado como madrina de este evento a la Cruz Roja y entonces en este sentido pues también va a haber un matiz solidario, ¿no?, que querían tener y lo cual, bueno, pues a mí personalmente me parece estupendo que haya este tipo de colaboración, ¿no? La verdad es que estamos pasando unos momentos bastante duros para muchísimas personas y muchísimas familias y en este sentido, pues sumarse a esta labor que hace la Cruz Roja, pues entendemos que es bastante positivo y lo animamos. Para ello lo que van a determinar es que van a aportar un porcentaje de su presupuesto en la Asociación de Comerciales de Cádiz Centro y además en los comercios van a colocar unas huchas con el fin de que el cliente pues también pueda participar y donar lo que considere oportuno. Y entrando ya en el programa de colaboración del ayuntamiento, pues bueno, desde a nivel cultural, pues el aumento y aportando a la cultura vamos a ampliar, bueno, esto hay que decir que la, creo que tú lo has comentado al principio, ¿no?, que la noche abierta de lo que se trata es de prolongar la apertura de los comercios hasta las 12 de la noche. Exactamente. Entonces, desde el ayuntamiento, como digo, a nivel cultural, pues también vamos a prolongar la apertura hasta las 12 de la noche del Centro Eco, Casa Iberoamérica y el Museo de las Cortes. Así que en este sentido hay mucha gente que, puesto que la promoción de la campaña de Navidad, que ya se hablará en su momento porque estamos pendientes de presentarla, pues bueno, lo que queremos es eso, darle facilidades a la cantidad de exposiciones que tenemos en la ciudad y con motivo del 12. Y, lógicamente, pues prorrogar ese horario también de apertura para que el que venga de fuera, pues también pueda visitar y tenga esa opción, además de comprar, de poder visitar las exposiciones que tenemos en la Casa Iberoamérica y en el Museo de las Cortes. A nivel de música, pues a nivel de música vamos a ofrecer unos conciertos de música en la calle con grupos que ensayan en la báscula. O sea que aquí la Delegación de Juventud, pues también tiene su aportación. Entonces, estos grupos que ensayan en la báscula y demás, pues van a tener unas actuaciones, concretamente en la Plaza del Palillero a las 9 y a las 11 de la noche y en la Plaza de San Francisco a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche. Entonces, pues con esto también animamos al centro de la ciudad, que estén las calles animadas y, bueno, eso siempre viene bien, con el fin de que puedan también disfrutar un poquito de la música. Y después, por último, la novedad de este año es en el espacio de creación contemporánea, ECO, pues tener unas actividades para niños. Ellos lo han nombrado ECOKIT, que es un espacio donde se ponen en marcha actividades y talleres relacionados con la cultura para los niños, para que ellos hagan sus prácticas y demás. Con lo cual, pues los niños pueden disfrutar allí. Y deberán de ir siempre acompañados de personas mayores, familiares o amigos, con el fin de que puedan dejarla. Porque, bueno, al prolongarse hasta las 12 de la noche, hay horas en las que los niños no pueden estar solos, ¿no? Y sobre todo porque son niños que van a estar entre los, quiero recordar, entre los 4 y los 7 años, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, ahí sí habrá actividades lúdicas, actividades formativas y, bueno, juegos recreativos para que los niños también tengan su actividad, ¿no? Fomentando y aprendizando y teniendo el aprendizaje sobre elementos lúdicos, desarrollar actitudes recreativas, promover el acercamiento entre instituciones educativas y el centro de creación. Y así, pues, bueno, experimentar esos conocimientos y demás. Con lo cual, ese taller también va a tener un motivo de la exposición de grandes maestros de arte popular en Iberoamérica. Y entonces, allí realizarán algunos talleres. Es decir, relacionar las exposiciones de alguna manera con el nivel formativo y educativo hacia los chavales, ¿no? Hombre, se trata de una programación amplia, extensa, que abarca prácticamente a todos, a todas las edades, como bien has comentado, desde los 4 hasta los 90 años. Porque desde niños con 4 años hasta la persona sin límite de edad pueden disfrutar de esta noche abierta. En un día, además, que es sábado, en la que yo esta mañana decía, pues eso, pues un abriguito, una bufanda, nos vamos a la calle, porque somos gaditanos, Juan, y yo siempre lo digo, y a mí se me llena la boca hablando de Cádiz. Ayer tuve la oportunidad, después de muchos días sin poder hacerlo, de ir por el centro. Y a pesar del frío, uno que es Tirilla, porque nació en el centro, como decimos en Cádiz, ese ambiente del otoño-invierno de Cádiz, con los puestos, las castañeras en las esquinas, ese humo que huele a castañas la gente ya por el centro, viendo edificios tan emblemáticos como la Casa de Iberoamérica, el Espacio Eco, en el Paseo de Carlos III, el Museo Municipal de las Cortes, que es una auténtica maravilla, después de su rehabilitación, el poder visitar el comercio, disfrutar de música en vivo que va a haber en la calle, disfrutar el centro de Cádiz. Sin duda alguna, un prolegómeno para lo que va a ser la campaña, como digo, de Navidad, y no simplemente por comprar, que también hay que hacerlo, hay que ayudar al comercio. Andar por Cádiz, pasear por Cádiz, redescubrir Cádiz, Juan. Claro, por eso el Ayuntamiento ha creído oportuno esta serie de colaboraciones para los ciudadanos y apoyando el comercio, como no puede ser de otra manera, en ese sentido de compaginar las compras con actividades de tipo lúdica o de tipo cultural. Y por terminar el matiz infantil de Eco, como se prevé que haya asistencia masiva de chavales, pues entonces para ello voy a dar el número de teléfono, porque habrá que hacerlo en grupos de 20. El aforo será limitado en grupos de 20 plazas. Con lo cual, pues bueno, para la organización de este evento vamos a dar el teléfono 956-80-70-37, que de miércoles a viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pues estará a disposición de todos los que quieran organizar, por si hay grupos a nivel escolar o si hay grupos de amigos o de familia, o que se vayan apuntando con el fin de eso. Y también por la dirección de correo electrónico de educaeco, educaeco, arroba, gmail.com. Aquí pueden inscribirse con el fin de tener coordinado la participación de los chavales. Recordamos el teléfono de miércoles a viernes, desde hoy concretamente, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Si quieren en grupos ir a visitar, ir concretamente al espacio ECO para las visitas, las distintas actividades que van a tener lugar, marcar el teléfono 956-80-70-37, 956-80-70-37. O si están con el teléfono que los hay de última generación o en el ordenador, envían un correo electrónico a educaeco, educaeco, arroba, gmail.com. Ahí dicen, dan sus datos, cuántos van a ser, de qué edades, etc. Y les van a dar cita y momento para que puedan participar en estas actividades. Además, dime, dime, Juan, perdón. No, que también habría que decir, no sé si era lo que me iba a preguntar igual, que lógicamente esta programación es la que ofrece como colaboración y aportación al ayuntamiento, pero lógicamente la Asociación de Comerciantes tiene su programación hecha para este evento, ¿no? Como lo pienso de otra manera, tiene sus desfiles que este año lo han hecho también como novedad, en el sentido de no poner una pasarela, sino que quieren hacerlo a pie de calle, ¿no? Entonces pondrán una alfombra roja en determinados puntos del recorrido del casco antiguo para que haya ese desfile en distintas zonas y no solamente estático en un punto determinado, con lo cual eso es importante. Y también, lógicamente, pues tendrán actividades de descuento, vamos, en este sentido, colaborar con descuentos y promociones también importantes para que esa noche, pues, sea una noche de mucha venta, que es lo que, lógicamente, mueve a todo esto por parte de la Asociación de Comerciantes, ¿no? Y, bueno, también han hecho un convenio con determinadas bares, restaurantes y demás con el fin de que, bueno, desde los comercios los clientes puedan obtener con sus compras también tickets para que a un precio módico puedan degustar en los bares y restaurantes que se han montado a esta iniciativa, ¿no? En el sentido ese de que una cerveza o una copa de vino con una tapa, pues, sea a un precio módico. Todo esto, lógicamente, lo explicó ayer Juan Tobar, presidente de esta asociación, y, bueno, supongo que tendrá también su oportunidad aquí para que también hablen de ello desde su punto de vista como organizadores que son del evento, ¿no? Yo no sé si tú tienes alguna otra cosa más. Hombre, sí, hay mucho. Por supuesto, no. Simplemente se trata, después de lo dicho, que poco más se puede decir, pero se trata de disfrutarlo, se trata de irnos a la calle. Y no solamente hablo de los gaditanos, hablo de cuando nos escuchan y nos ven en la Bahía de Cádiz, que tienen una oportunidad este fin de semana, el sábado, de venirse a Cádiz. Si no lo han visto, en primer lugar, merece muy mucho la pena ir al edificio, a la Casa de Iberoamérica, uno de los puntos neurálgicos de la celebración del 12 del Bicentenario, el Museo de las Cortes, que es gratuito, como la Casa de Iberoamérica y como el Espacio Eco, es un museo que merece muy mucho la pena. Ahí está la maqueta de Cádiz, recientemente restaurada, que muy poquita gente todavía conoce. Va a estar abierto hasta las 12, y el Espacio Eco en el Paseo de Carlos III, y, por supuesto, colaborar con la Cruz Roja, que ha sido igualmente madrina, es madrina de este evento. Ese pase de modas, que va a tener lugar a pie de calle, ya tuvo su experiencia en junio, cuando la pasarela de moda South se hizo de esa manera, la calle Ancha, gustó muchísimo, y se va a volver a hacer, en este caso, con los comerciantes, también de esa misma forma, sin ningún tipo de tarima. Además, el sábado está la primera zambomba de este año, de la Hermandad del Caído en San Francisco, a partir del mediodía, y el pregón de José Blas. O sea, que mejor comienzo lo vamos a tener el sábado día 1. Sí, la verdad es que es un buen pistoletazo de salida para la campaña de Navidad. Y, bueno, por eso yo, desde el Ayuntamiento, me gustaría invitar a, aparte de la invitación que tú acabas de hacer a todos los ciudadanos de la Bahía, pues, bueno, también invitar y animar a los comerciantes, a los que son de la Asociación de Cádiz Centro, como a los que no, porque, en definitiva, estamos haciendo un proyecto desde el Ayuntamiento, ayudamos para el comercio de Cádiz en general, ¿no? Con lo cual, yo animo desde aquí a todos los comerciantes del Casco Antiguo, que es donde se va a desarrollar esta actividad, pues, bueno, a que permanezcan abiertos hasta las 12 de la noche, porque entiendo que es una oportunidad, primero, de venta para ellos, y, segundo, bueno, de dar esa imagen que queremos dar y que estamos dando desde Cádiz, invitando a todos los de la Bahía a que vengan a disfrutar, a comprar y a disfrutar de toda esta oferta cultural, lúdica que ofrece el Ayuntamiento. Así que, invitaos, quedan todos. Todos a un fin de semana que vamos a tener en Cádiz. Por cierto, hablando de comercio, esto es una cosa que, igual que en España, esto lo comento yo, Juan Antonio, Igual que aquí en España hace ya algún tiempo que importamos una fiesta como Halloween, que es algo que no pertenece ni a nuestra cultura ni tampoco a nuestra tradición, hace unos días se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y, como saben, en Estados Unidos también ese mismo día tiene lugar la llamada Noche Negra. La Noche Negra, desde el punto de vista comercial, ustedes, algunos lo saben, se trata de establecimientos, comercios, grandes almacenes de Estados Unidos. Esa misma noche, concretamente, abren sus puertas y, en momento determinado, los responsables de distintos departamentos de los grandes almacenes hacen una oferta única e irrepetible. Es decir, por ejemplo, un móvil, por decir un ejemplo, que cuesta 400 euros, pues ponen a la venta, a lo mejor, 500 móviles a 15 euros. Eso se llama Noche Negra. En España ya se ha importado. En Barcelona lo han hecho y hay otro capital de España que también ha adoptado esta iniciativa porque entienden que se trata de una fórmula comercial que atrae a muchísimo público. Por tanto, a lo mejor, el año que viene estamos hablando de una Noche Negra también. Aquí es una fórmula comercial bastante curiosa. Búsquenlo en internet que les va a sorprender porque las ventas dicen que se multiplican por 20 o por 25. No es una auténtica barbaridad. De momento aquí nos quedamos con la noche abierta en Cádiz. Este próximo sábado, día 1, todos los comercios del casco antiguo abiertos hasta las 12 de la noche. Y no olviden la parte cultural. Para mí es muy importante también, como es la Casa de Iberoamérica, que merece la pena verla y sus exposiciones. El espacio Aico, que es una maravilla, recientemente también inaugurado, espacio municipal y, por supuesto, como no, también el Museo de las Cortes. Juan Antonio Guerrero, teniente de alcaldesa, delegado de tráfico, policía local, seguridad ciudadana y, por supuesto, también de comercio. Y, por supuesto, enhorabuena por esta vuestra colaboración para que sirva de preámbulo, de pistoletazo de salida a la campaña de Navidad, que ojalá sea buena en nuestra ciudad. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de trasladar todo esto a los gaditanos y al comercio en general. Muchísimas gracias y ya habrá momento para felicitarles la Navidad, porque todavía es pronto. Todavía es pronto. Y reitero mi enhorabuena, como empezábamos, por todo el trabajo desarrollado durante la pasada cumbre. Ha sido realmente excepcional. Muchas gracias. Muchas gracias. 9 de la mañana, 4 minutos. Vamos con un poquito de música de la mano de Kurt Robin. Enseguida seguimos.